Son palabras sin sentir, sin nada que decir de hoy. Son palabras de rencor que emplea este dictador. Mentir, esa será tu historia, sin madre ni memoria, porque es así. Sabes que la provocación no tiene justificación, ni en ti, ni en mí. Son palabras sin sentir, sin nada que decir de hoy. Son palabras del rencor que emplea este dictador. Pero sí, una cosa diré, que nunca olvidaré. Son palabras son, tú no sabes ni hablar, debieras de callar. Son palabras sin sentir, sin nada que decir de hoy. Una cosa diré, que nunca olvidaré. Palabras son, tú no sabes ni hablar, debieras de callar. Palabras son, pero por la verdad, habremos de luchar. Palabras son, tú no sabes ni hablar, debieras de callar.